hola soy ciro y acá está mi mamá y mi mamá aceptó a ver el vídeo force gender reassignment de cattle decapitation uno de los vídeos musicales más sádicos que ha salido últimamente mi mamá aceptó bueno ahí ven si mi mamá tiene estómago o no pantalla completa si no te gusta la canción está bien no es tu gusto pero la el núcleo es el vídeo ok y yo lo voy a ver con ella ya lo he visto mil veces mi mamá es primera vez vamos a ver si le quito la virginidad mental a mi mamá es que yo puedo ver cualquier cosa y acepto cualquier cosa play ya empezó el vídeo yo voy a apagar la tele para que no te distraiga algún otro sí 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 apagué la tele para que no te distraigas ¡Suscríbete! Piensa que es como una película, piensa eso, nada más. Y ahí viene, ¿qué piensas al respecto? Es que yo veo Criminal Minds, y ahí aparecen los criminales más grandes, los fábicos más grandes. Me está tratando los escículos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ámos! Me veo callada ¿Cómo pueden haber momentos tan atrociando? ¿Tienes gusto de cada persona en el texto? No, pero si desea el talismo al máximo ¡Qué gusto! La había falta ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Qué te ríe de la revocidia que fue? ¿Eh? No Eso no puede ser cierto ¿Eh? Eso no puede ser cierto Pero si no es cierto Pero es lo mismo que era, es que es horrible Y los deja ir ¿Eh? Y los deja ir A la mujer con un pene y al hombre con una vagina Y se van de la mano ¿Viste? Todo tiene un final feliz ¿Qué te huele? Bueno, ¿qué piensas mamá? Dime tus pensamientos Que la mente humana es lo más terrible que hay en el mundo La mente humana es sádica ¿Sí? ¿Algún mensaje? Que no sigan siendo tan huevones ¿Cómo pueden hacer tantas cosas pervertidas? ¿Viste? Mi mamá tiene estómago Te amo Sí Oh, qué asquerosidad más grande ¿Sí? No asquerosidad sino No sé, lo encontré sádico Arribles, asqueroso ¿Viste? Mi mamá Mi película, por favor Ya Mi mamá tiene estómago Adiós Adiós Adiós